Pude ver una cosita aquí, como algo ahí, yo pensé que era una rana, miren lo que es, pobrecito Uy, ¿qué te está pasando? Ven, mi amor, te estás ahogando, ay, no, 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 por favor Es como un ratoncito de campo, pero yo traje una servilleta para que solito se salga, tampoco me va a brincar A ver, a ver que se suba, ahí va, ahí va A ver, súbete Ahí va, ahí va, ahí va Puta, me va a brincar, no mames Lo salvamos, ¿estás bien? ¿estás bien, precioso? Ok, hermosura, bye Pobrecito ser Ok, salte ya Pobrecito ser ¿Cómo puede ser este cerecito? Oye, ¿estás bien? Se está secando, refugiando No, 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 no